Un poco recorriendo el país, acompañando las propuestas que tiene el Frente Renovador, que encabeza Sergio Massa, integrando los equipos técnicos en la parte agropecuaria, valiéndonos un poco de toda la trayectoria que me ha tocado desempeñar dentro del gremianismo agropecuario argentino, y a partir de allí ir afinando un poco las propuestas que no son otras que aquellas que los propios productores han venido reclamando. Si uno tuviera que hacer un análisis de la última década, ¿es perdida, es ganada? Sin duda que hemos desperdiciado una década, hemos perdido oportunidades que han sido históricas en cuanto a los precios internacionales, en cuanto a la demanda de alimentos del mundo, en cuanto a la capacidad productiva que tiene el sector agropecuario en nuestro país, y bueno, a partir de allí creo que se puede recomponer el aparato productivo, se puede volver a ser el gran productor de alimentos del mundo. Hoy, si estamos alimentando a 400 millones de habitantes, podemos llegar a aumentar a 600 millones de aquí al final de esta década, lo cual evidentemente implica algunas modificaciones o reformular algunas normativas en una política agropecuaria, que son tres ejes fundamentales, el primero de ellos es eliminar todo tipo de restricciones a las exportaciones, los famosos ROE, con lo cual la política comercial tiene que desarrollarse con total transparencia en los mercados. El segundo gran eje y la propuesta de Sergio Massa es eliminar las retenciones a las producciones regionales, las retenciones al trigo, al maíz, al girasol, y después también evaluar con el tiempo la reducción de las retenciones a la soja en la medida en que se pueda ir reformulando un nuevo sistema tributario que sea más equitativo. Y por último, también en los aspectos financieros, la propuesta es bastante importante por cuanto plantea el financiamiento a valor producto, especialmente para aquellas producciones que tienen mercados que son transparentes, que se reflejan diariamente los valores y en donde se puede realmente ofrecer allí un sistema de acompañamiento, de financiamiento, no solo para capital de trabajo, sino también para bienes de capital, para tecnificación, para incorporación de nuevas tecnologías.